Pero acaban de confirmar casos en Tlaquepaque, muy cerca de lo que es Patria, y acaban de confirmar casos en Santa Cecilia, muy cerca de... Esto, si no tomamos la licencia, adecuadas es la palabra, adecuadas, esto nos va a dar si no estamos preparados para contener esta enfermedad, ya platicamos, ya analizamos, entendimos pues la parte económica y la solidaridad de parte de nosotros. Este es el momento, ya veíamos, les platicaba, en un día cuánto les puede costar una sala de emergencias en un hospital privado si se llegaron a saturar los hospitales públicos, no menor de 60 mil pesos, lo que conocen como terapia intensiva nivel 1, nivel 2 se superó a los 100 mil por día. En servicios médicos municipales está haciendo una reconversión gracias al apoyo del presidente donde podemos contener, mitigar, pero no acabar con esta enfermedad porque nosotros tendríamos que trasladar a todos los pacientes a un tercer nivel, que estamos hablando del hospital Sibignol, o un su equipo. Entonces comentarles, la curva que estamos atacando, ni tenemos la vacuna, ni existe todavía, en China parece que ya van avanzadores, es el tema de evitar que nuestro centro de Sibignol se sature. No es lo mismo atender a 15 personas a que lleguen mil personas. Hablaba yo, ayer que hablábamos de los dos hospitales que van a estar atendiendo, estamos hablando de 100 camas cada uno, y pueden sobrar, ¿por qué? Porque si logramos hacer las medidas de prevención van a sobrar camas, pero si no lo hacemos, esto se nos puede descomponer. Italia, España, todos los países de primer mundo, China hizo un hospital en dos semanas. Tienen esa infraestructura y se les salió de las manos. Ahora imagínense cuando nos llegue a Latinoamérica, si tienen esa infraestructura correspondiente. No me lo tomen a broma, pero yo les decía al gobernador, ¿verdad que se ocupamos del hospital Sibignol del Oriente? ¿Por qué? Porque somos los más afectados y los más abolados. Entonces, yo creo que ese presupuesto ni lo van a tocar y ya empezamos el hospital Sibignol. Entonces, ya se entendió el tema, ¿no? Entonces, esa es la situación, esa es la realidad. ¿Cuántos casos van a estar atendiendo? Ya está superando los 30 casos. Somos el primer lugar como Jalisco en todo México. Y decirles que cuando había dos casos, pasaron nada más tres días para haber 28. Entonces, imagínense la curva de infección que puede haber. Entonces, es por ello que era importante cruzar información con ustedes. Las decisiones se toman en conjunto. A veces hemos tenido coincidencias o diferencias. Pero en los materias de salud, en materia de seguridad, en este tipo de situaciones de nuestras familias, creo que todos tenemos que hacer lo propio. Sandra estaba muy preocupada y me decía, híjole, qué difícil es que un líder comerciante tenga que ir a decirle a la familia que vive día a día, con su puesto, que se tiene que retirar unos días, como un acto de madurez en el sentido de salud. Híjole, pues para mí también es muy difícil como presidente tener todas las oficinas cerradas. Híjole, tener que decirle a un policía, tú sí tienes que trabajar, porque tienes que estar al pendiente de las calles, tener que tomar estas decisiones tan fuertes que a fin de cuentas van a nermar en la economía del municipio. Entonces sí se los comento, es un tema complejo, pero sé que con mucha valentía y talento, que es algo que nos caracteriza mucho a los comaltecas, podemos sacar adelante esta circunstancia. ¿Ahorita nos decís? ¿Puedo ponerlo con la computadora presente, una de cada lado? Sí, para que lo vean, una de cada lado. A ver si quieres, ¿cómo lo hacemos, Charlie? ¿Puede ser así de simple? No, pues nosotros ya la conocemos, es un en medio, lo importante es que se escuche también el mensaje de... Es un video que tiene apenas un par de horas, ¿no, Manuel? Se lo compartí, Regidora, por si quiere compartírselos a ellos aquí en WhatsApp. También para que puedan compartir. Y ahorita que lo vean, pero es lo que tiene un par de horas que lo sacó la Universidad de Guadalajara. A raíz de este video, ahorita están reunidos en Casa Felizón, el gobernador y el rector de la Universidad de Guadalajara. A ver, esto es algo de nuevo. Académicos investigadores presentes a realizar las situaciones... En China, país donde comenzó la pandemia, analizaron esta información a través de herramientas informáticas, lo que les permitió identificar la ecuación necesaria para predecir el comportamiento de esta enfermedad. Obtenida la ecuación predictiva, se utilizaron los datos reales de casos en México y el 12 de marzo del 2020, obtuvieron dos panoramas, uno optimista y otro crítico. Es decir, el mejor o el peor panorama que podríamos enfrentarnos. Esto permitió darnos cuenta que en caso de no tomar medidas preventivas, nos enfrentaríamos a un incremento masivo de casos. Sin embargo, se activaron los protocolos oportunamente, lo que permitió que esto no sucediera. Ahora, han actualizado el modelo. Considerando los datos de los últimos días en México, y con 98% de certeza en la predicción, han descubierto que hemos entrado en un nuevo periodo crítico de crecimiento de contagios, por lo que es sumamente importante activar nuevas medidas preventivas para reducir el impacto en la salud de la población. Estas medidas consisten en la suspensión de labores administrativas en la Universidad de Guadalajara, del 20 al 24 de marzo, siendo periodo de alto riesgo de contagio. Es por esto que exhortamos a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad a que se mantengan en aislamiento, pues este periodo es clave para contener la propagación del virus. Académicos investigadores pertenecientes a la Sala Situacional de Salud por COVID-19 han desarrollado un modelo predictivo de la enfermedad. Tomando los datos de la forma en la que el COVID-19 evolucionó en China, país donde comenzó la pandemia, analizaron esta información a través de herramientas informáticas, lo que les permitió identificar la ecuación necesaria para predecir el comportamiento de esta enfermedad. Obtenida la ecuación predictiva, se utilizaron los datos reales de casos en México y el 12 de marzo del 2020 obtuvieron dos panoramas, un optimista y otro crítico. Es decir, el mejor o el peor panorama que podríamos enfrentarnos. Esto permitió darnos cuenta que en caso de no tomar medidas preventivas, nos enfrentaríamos a un incremento masivo de casos. Sin embargo, se activaron los protocolos oportunamente, lo que permitió que esto no sucediera. Ahora, han actualizado el modelo, considerando los tratos de los últimos días en México y con 98% de certeza en la predicción, han descubierto que hemos entrado en un nuevo periodo crítico de crecimiento de contagios, por lo que es sumamente importante activar nuevas medidas preventivas para reducir el impacto en la salud de la población. Estas medidas consisten en la suspensión de labores administrativas en la Universidad de Guadalajara, del 20 al 24 de marzo, siendo periodo de alto riesgo de contagio. Es por esto que exhortamos a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad a que se mantengan en aislamiento, pues este periodo es clave para contener la propagación del virus. Bueno, pues esa es la información de hace dos horas, que llegó ahorita el gobernador y el gobernador están reunidos, va a haber un anuncio del gobernador, creo yo, como a las 6 de la tarde. 6 y 7 de la tarde. 6 y 7 de la tarde va a haber un anuncio, vamos a estar pendientes de qué se trata y con nuestros medios oficiales. Una cosa muy importante es de que seguimos insistiendo en que se informe a la ciudadanía que debemos de guardar la calma y de extremar más bien medidas de prevención. O sea, es un tema de alarma. Hay que guardar la calma, pero hay que extremar medidas de prevención. Y también decirles, ayúdenos que le hagan caso a las noticias oficiales, que no se vayan por temas falsos. Ha habido gente que de verdad aprovecha estos temas de manera mezquina, por intereses de diversa índole. Inventa una minuta, hacen algún tema, empiezan a querer sacar raja del árbol caído. Entonces, sin nada más pedirles que tengamos mucha comunicación, quiero abrir un espacio de diálogo con ustedes y yo les pediría, terminando este diálogo, que me ayuden con algo que estamos haciendo y que le da certeza a la ciudadanía y a los comerciantes que ustedes representan. Que me permitan hacer un video en vivo de lo que estamos haciendo, de que estamos reunidos, de que ustedes como líderes están preocupados y que están junto con el gobierno buscando soluciones. Un video muy corto, en vivo, en las redes, así como lo hice con la Cámara de Comercio el día de ayer, así como lo vamos a hacer con los representantes de los bancos, así como lo está haciendo el gobernador que se reunió con el barriete económico. Entonces, es muy importante que lo hagamos y mandemos un mensaje fuerte de que ustedes están preocupados como líderes y que tenemos que buscar una solución. ¿Alguien que, usted, tomar la palabra? La suspensión de las de cuánto tiempo va a ser el 20 o el 24. Mira, lo que está recomendando la Universidad de Guadalajara, si todo se llega a un acuerdo, son cinco días de resguardo total, porque la teoría y esa ecuación que los científicos hacen, es que si nosotros nos resguardamos cinco días totalmente en nuestras casas, la curva va a disminuir pero considerablemente. Les explico en qué consiste. Un contacto es aquella persona que estuvo, válgame la redundancia, en contacto con la persona contagiosa. ¿Qué pasa si esto circula? Ahorita son estos casos que les digo que superan los 30, pero pueden existir más asintomáticos. ¿Qué es asintomático? Una persona que te puede contagiar, pero no presenta ni signos ni síntomas. Si nosotros hacemos cinco días de aislamiento correcto, pasa la fecha de transmisión de estas personas que tienen el virus. Es por eso la importancia que en estos días pueden pasar dos cosas. O mitigamos y detenemos y puede reducir o se vuelve una locura y todo va a disparar y ya vamos a alcanzar a contener todos los contactos de las personas que presentan un virus. Todos estos virus son importados. Muchos de ellos ya son en la fase 2. ¿Qué pasa en la fase 3? Son autóctonos, son virus que ya toda la gente dentro de los municipios, dentro de cada colonia, lo va a presentar. Entonces, Alexis, responde tu respuesta. son cinco días que recomienda la universidad. Estamos esperando si vieron la manera de decisiones hasta, digo yo, arrojadas y valientes que hizo el gobernador. Él sacó un decreto. Ya no abren bares, ya no abren centros nocturnos, y restaurantes, y gimnasios, y esto. Van a ser con medidas sanitarias muy agresivas. Y así lo estamos haciendo. Nosotros ayer apercibimos a todos los bares, centros nocturnos, etcétera, y quien lo haya cumplido el día de hoy se cierra, se clausura. A los restaurantes estamos destinados con nosotros. En el caso de esto, no es un decreto como tal, es un tema de voluntades. ¿Les pediríamos que mínimo fueran cinco días? Pero los cinco días comenzando de hoy o comenzando de mañana. Porque si fuera pasándole que hace un video fuera comenzando de hoy, el 20. Sí, sí, pero estamos hablando del 20, pero adelante, Charlie. Sí, nada más para ampliar un poquito, Alexis, sobre el cuestionamiento. Lo que ahorita se intenta evitar es que tengamos que llegar a lo que hoy hizo Florida, que fue una medida de cuarentena. Donde es obligatorio... California. Perdón, California. Donde es obligatorio que entonces estés en tu casa y cierres todos los comercios. Creemos, y lo creemos con base en los datos científicos que hoy proporciona la universidad, que con esos cinco días de cierre pudiéramos mitigar y evitar esta cuarentena. Y como bien, pero como bien dice el médico, o sea, pueden suceder dos cosas, o sea, puede suceder que no hagan caso los demás o que la gente no haga caso a pesar de todos estos esfuerzos y que al final tengamos que llegar a un proceso que sería lo más lamentable, como dice el video, a un caso exponencial de muchos contagios. Ahorita lo que se está intentando es que con esta medida logremos que avancemos hacia este tema de cuarentena. la propuesta y es de manera voluntaria, de voluntad, si ustedes fijan es un aislamiento voluntario, es como se le denomina, es que sean cinco días, como dice la universidad. ¿Desde cuándo? Pues la verdad es que decir la universidad le preguntaron en la rueda de prensa, y es una medida de prevención llegar y quitarnos la ropa y meterla a lavar inmediatamente y decía el investigador, no hay medida de prevención que sea exagerada, o sea, todo lo que puedan hacer por voluntad propia es válido. Entonces, si empezamos desde hoy, pues es más eficiente que si lo empezamos desde mañana, pero esa es decisión pues que es de todos, de cada uno, ahorita en este momento es de voluntad y ya después si no funcionan las cosas, pues tendrá que a lo mejor salir un decreto como del gobierno del estado como el tema de los bares, ¿no? Por obligación, pues nos vamos todos a la casa. Yo creo que la pregunta más específica de Alexis va encaminada a qué día con exactitud. La sugerencia que estamos haciendo, Alexis, ahí nos sugieren cinco días, ¿sí? Estamos sugiriendo que esto ocurra mínimo hasta el día jueves, entonces se incorporaría hasta el viernes, una semana, es lo que estamos pidiendo. Si todo sale bien, ya el viernes a lo mejor podemos reanudar actividades. El día de Tianguis, jueves, domingo y jueves. Tratándose de cabecera, pero como aquí también hay dirigentes de zona de periferia y que abarca el fin de semana, o sea, todo lo que cubra de viernes hasta el jueves para que el viernes pueda volverse a incorporar. A mí se me hace más tomar una decisión valiente y coherente de nosotros, tomar una decisión a que nos llegue un decreto. Híjole, lógicamente un gobernante tiene que hacer eso, para eso lo pusieron. Yo ayer tenía una plática encontrada, conceptos encontrados con el presidente Guadalajara por algunos temas y tengo una opinión distinta, era esto, un tema de voluntad, es decir, nos la jugamos todos, sacrificamos estos días, pero donde logremos esa ecuación, que la universidad lo tiene ya comprobado científicamente y que lo vimos en otros países que previnieron, la curva se nos va. Prefiero que nos estemos sentados aquí en un mes y digamos, oigan señores, lo logramos, entramos juntos, estamos saliendo de la crisis, ay hijo de la mañana, entonces ya entramos a otras etapas, pero yo creo que es un mensaje muy bueno que le estamos mandando a la ciudadanía. Veanlo, sí hubo una disminución de gente que tal vez lo sintieron en sus comercios con esta crisis, pero todavía hay familias, todavía hay niños chiquitos fuera, todavía, y por más que les decíamos, yo lo dije en mis redes, si no tienes a qué ir al tianguis más que algo básico, pues ve tú, no lleves a tus niños, no lleves a los adultos mayores, entonces, sí como dice el doctor, el tema exponencial es muy fuerte y si resguardamos estas gentes que puedan ser los transmisores, pues no, ¿alguno otra pregunta? Siento, perdón, siento presidente, a mejorar, siento, siento que este va a ser un golpe muy fuerte para todas las personas que trabajan en el tianguis, como no se forma una idea y ojalá y que haya alguna partida federal o municipal para tratar de apoyarlo y a verlo. Es estatal, es estatal y nosotros también le vamos a entrar, estamos analizando y las reglas de operación las vamos a tener el miércoles, sale, y le instruí al coordinador de producción económica para que Medina y Sandra se van a reunir con ustedes como representantes para decirles las rutas para llevar a cabo y acceder a ese apoyo. El gobernador lo comentaba hace algunas horas de cómo lo iba a manejar en tres paquetes, y se viene siendo el comercio formal, el comercio informal y el comercio a productores de cambio. Dentro del que cabemos nosotros, en el caso de los tianguis, estamos hablando de 400 millones de pesos que se va a otorgar por parte del gobierno del Estado, y nosotros estamos viendo con el tesorero con cuánto más le podemos entrar para poder llegar a un programa donde le apoyemos a los comerciantes en estos cinco días que a fin de cuentas va a ser un golpe para su negocio. Le agradecemos de antemano a la policía. Así lo vamos a hacer. Gracias. Presidente, buenas tardes. Se hablan de cinco días a partir de... Claro, ya de hoy ya no la podemos realizar, pero lo que vamos a hacer a partir de mañana. Este... Son cinco días los que te da la universidad en el diagnóstico que hizo. Este... Después de esos cinco días va a estar la medición de cómo aparecemos o cómo la llevamos. O cómo mitigamos esa situación. Y vamos a seguir con los filtros sanitarios. por parte del municipio y ustedes nos tienen que ayudar con los locatarios para que estén informados de que si alguien trae temperatura utilice un cubrebocas, de que estén lavándose las manos últimamente, de que estén con sujera antibacterial, de que sigamos invitando a los ciudadanos de que quien tenga que ir a comprar un producto lo haga exclusivamente una persona y no llena toda la familia por lo que pasa la crisis. Estamos hablando de cinco días extraordinarios para mitigar el tema pero vamos a continuar con las medidas. Que no se instalen los temas. No lo sabemos todavía. Lo que se intenta es que a partir del día jueves, o sea que guardemos estos hasta el día jueves, el día, cuando pasan los cinco días, el compromiso de la universidad es volver a correr el diagnóstico con los nuevos datos lo que se haya alcanzado a mitigar para ver cómo estamos. Las medidas de prevención esas van a continuar. ¿Cuáles? Las de los restaurantes, las de los casinos, esas son más prolongadas. La de los tianguis, lo que se espera es que nos dé resultado esta medida y que podamos transitar a una medida donde ustedes se instalen con medidas de seguridad, de prevención y entonces estos cinco días reforcemos la comunicación con la gente para decirle vaya el tianguis porque evidentemente tiene que comprar sus alimentos, sobre todo alimentos, pero vaya usted sola, no lleve adultos mayores, no lleve niños, vaya una sola persona como lo que ha estado pasando en otras partes del mundo. Ese es el problema. Por ahí ya se va a prestar a confusión. Sí, hay una confusión en la que yo le... comentaba la pregunta a la presidenta, discúlpame. No, no. nos estás pidiendo la ayuda y con mucho gusto. Lo primero es que queremos ver que a Tonalá no le pase lo que le pasó a China o a España. A Italia. Te agradecemos también la buena voluntad que tienes tú por Tonalá, por los tonaltecas para sacar esto adelante. Nada más que hay una confusión en mi pregunta. ¿Cómo quieres que te ayudemos con prevención, con hablar con los comerciantes, con buscar que cada comerciante tenga su cubrebocas, su gel, su agua para darse las manos? El apoyo en ese sentido. Número uno, en que en estos 15 días no se instalen. Cinco. Perdón, en estos cinco días no se instalen. La otra, la otra, que las medidas de prevención sean continuas hasta que pase la crisis. Estar en comunicación. Nosotros estamos poniendo filtros sanitarios para los usuarios y para los comerciantes. A partir del día jueves lo estamos haciendo. Pero lo que sí queremos es que en estos cinco días nos ayuden a que no se instalen para poder revertir la curva que se nos viene que científicamente yo lo platicaba hace una semana y media cuando el doctor ya me decía lo fuerte viene en dos semanas. ¿Por qué? Porque así se presentó el comportamiento del virus en los países. Ese es el apoyo que ahorita que queremos que no se instalen en estos cinco días y veamos qué sale la universidad con ese nuevo diagnóstico que haga y de ahí para adelante hasta el tanto pase la crisis todos comprometernos a las medidas preventivas y nosotros lo vamos a seguir haciendo en ese sentido. El compromiso sería cinco días, presidente. Cinco días. Domingo y jueves. Sí, días. En lo que tiene que ver con el tercer año. Con lo que pasa Paco, lo de la cabecera sería jueves y domingo pero tenemos que va a cubrir el sábado y el viernes va a cubrir el lunes martes y el viernes y el jueves se cerraría. Sería así. Sería a partir de mañana sábado a partir de mañana sábado hasta el jueves para que probablemente el viernes ya se puedan instalar. Son seis días. Me dice Alex si son seis, sí, porque a lo mejor el sexto se está dejando como de colchón para el análisis que se va a hacer por parte de la Universidad de Guadalajara para que de alguna manera nos pueda dictaminar o sugerir es la palabra sugerir si ya se puede instalar el viernes este, claro, con las debidas medidas o si tenemos que pronunciarlo algunos días más. Es por eso que se está pidiendo que sea de sábado a jueves para dejar el sexto día como de colchón que aquí se instala el jueves el tianguis y es muy grande entonces yo creo que no vale la pena arriesgarlo el jueves. Entonces pedir lo que sea en cabecera un domingo y un jueves y lo que se dé entre semana con los de periferia con los demás tianguis que también hay el fin de semana en el banquetón y en otros lados pero que no se instalen de sábado a jueves. Sí, no sé si queda así claro. De mañana hasta el jueves. Es algo atípico que una sola vez vi que se moviera el tianguis de tonalá se moviera ni siquiera se quitara cuando vino el estado de hoy presidencial que vino en el 99 y en el lugar de esta manera monumental pero lo que también es histórico poder mandar el mensaje real de lo que tenemos que hacer se los digo algo empezando por mí hay muchos presidentes municipales que les vale gorro que van a sus casas y les vale gorro no ayer todavía estaba a las 11 de la noche servicios médicos no he descansado es mi responsabilidad es un tema de responsabilidad de todos y todos de nosotros yo se los digo el tema nos va a marcar históricamente de las acciones que hagamos hay municipios se los digo uno que me tocó ver el seguimiento porque estamos en una reunión de la asociación de alcaldes de méxico de sonapa en veracruz un municipio chiquito ha tomado tal medida que van con una turma muy abajo yo creo que es responsabilidad de nosotros y nosotros somos parte del estado y es parte de los resultados que creo que vamos a dar todos si me da mucho gusto que independientemente hoy en la reunión económica había todos los sectores empresariales en los temas políticos se están sumando ahorita estaba viendo aquí en la televisión que tengo el programa del congreso cómo se juntaron todos los diputados de todos los colores y determinaron dar recursos escalonarios a la Secretaría de Salud ahorita estaban sesionando creo que es un tema de todos y si les pido que nos ayude creo que es muy importante cada uno de nosotros hacemos tocarla y tomar las riendas una vez hablando buenas tardes sí yo pienso que todos estamos en el mismo tenor de tratar de ayudar es que no más hay aquellas inquietudes que nos llevan a hacer preguntas como por ejemplo en qué fallamos si el gobernador tomó prevenciones porque somos el primer lugar de contagios a nivel nacional vamos a tomar ahorita decisiones por nuestros agremiados es decir que vamos a trabajar dos días de tianguis y si los resultados no le dan lo que uno quiere el control y pena ¿qué va a pasar? miren les voy a decir una cosa no sé lo último que le pregunté estamos en una situación atípica lo otro porque tal vez somos en primer lugar nivel de población a nivel nacional somos la tercera zona metropolitana más grande a nivel nacional la segunda la segunda más grande tenemos el segundo aeropuerto más importante de México entre el segundo y el tercero después de Cangún tenemos un puerto de los más importantes no es político pero nuestro presidente de la república no tomó la determinación de cerrar aeropuertos y puertos como se le tenía hace un mes todavía hace dos días se vienen dando extranjeros por todos lados tan es así que esos 400 que fueron a B y los recibimos con los lados abiertos hace dos semanas son 400 personas que están de alguna manera contagiando a otros más hay muchos factores no es un tema de culpas ya nos pasó ya estamos en eso pero nuestra curva para ese nivel de población eso sigue siendo baja y vean lo que dijimos de dos a 27 en tres días y ahorita ya los que llevamos entonces es muy importante que tomemos cartas en el asunto el nivel de población de Turalay el nivel de visitas a los clientes es algo la decisión es muy clara de la regidora Sandra que me ha estado apoyando el doctor y la mía propia de acercarnos con ustedes y decirles la situación la decisión la tenemos que tomar todos es una decisión yo creo que madura imagínense nos pega cualquiera de un rango de entre 15 y 50 años más o menos la libramos pero le pega a una persona con diabetes o una persona que tenga un tema ¿cómo le llamas? con mórbidos que tengan problemas renales un niño yo todavía veía en un centro comercial a una señora con un bebé de cuatro meses y dices ¿qué están pensando? es un tema que de veras pareciera que es un juego y volteamos a ver lo que está pasando en Cali y todo eso a mí me daría mucha vergüenza socialmente que llegáramos a lo que vi en las imágenes en Miami donde metían a la gente a macanazos a su casa o sea yo creo que es un tema de madurez política madurez social madurez urbana que tenemos que tener todos nosotros esa es la situación aquí bueno perdón buenas tardes creo que la pregunta un poco más avanzada lo que hizo el compañero es ¿qué pasarían si en los estudios de la universidad no se llegase a cumplir después de aún así sin creciendo o habiendo más casos de COVID-19 ¿qué pasaría? nos avisarían más bien sería como una petición que si nos avisaran con anticipación para también nosotros comunicárselos a nuestros agremiados ¿por qué? porque nosotros como representantes nos estamos tomando decisión por varias personas muchísimas que dependen día con día entonces pues si se nos vendría pues como un encambre vamos por todas las si no es que a mí me dijiste cinco días en robo miren esta es una una hipótesis científica bien fundada y motivada en la cual yo creo que nos da un parámetro de saber cuántos días podemos suspenderlo pero esta comunicación va a ser permanente yo creo que sería bueno que a raíz de cumplir estos cinco días nos reunamos y le demos para adelante en teoría lo que nos están explicando es que si cinco días nos resguardamos posteriormente podemos seguir con nuestras comunidades normales con los mismos niveles de prevención así es salir y todo pero previniendo yo voy a seguir no me lo tomen a mal mi obligación es seguir en mis redes en las entrevistas con la prensa señores si no tienen a qué salir no salgan pues yo también lo hago yo fui antier también a comprar el mandado estuve aquí estuve en el mercado comprando pollo con mi mujer vino una reunión ayer del GIFI échale llévate pollo llévate todo pensando en que nos quedáramos 40 días en la casa sí pero vino ella no vinieron mis hijos fui yo a comprarlos en sedes no llevé a mis tres hijos o los dos más chicos entonces son de los temas como padres de familia también lo hablen con mi hijo a ver padres no salgan mi hermano tú y yo le llevamos los en sedes es un tema de responsabilidad pero así es así como me dices los vamos a tener en comunicación le voy a pedir a Sandra que esté en comunicación con ustedes mi reunión no es con el asistente del gobernador